¡Hola chicos y chicas! Soy Lodder System en un nuevo capítulo de Fallout 3. Como ya sabéis, estábamos aquí después de haber salido del Refugio 101 y nos toca ir a Megatón. Pero antes de ir a Megatón, tengo la intención de ir a por mi primer compañero, que si mal no recuerdo andaba por aquí. Tengo más o menos la idea de dónde era. Aquí. Todo esto lo estoy haciendo de memoria, sinceramente. A ver, ¿dónde tengo el marcador? ¿Dónde voy a ir? Aquí. Pues para ahí vamos. Si me estáis preguntando a quién estoy yendo a buscar, estoy yendo a buscar a Albóndiga. El primer compañero realmente útil del juego y probablemente el primer compañero de prácticamente todo el mundo. Y es que es el más fácil de conseguir realmente. Simplemente tienes que ir a por él y ya está. No tiene mayor que. Y salvarle de unos Raiders que lo tienen atrapado. ¿A todo esto puedo? O sea, tengo el mapa, como veis, diferente. ¿Puedo ponerme estimulantes como en una tecla? No, no puedo. Lástima. Me vendría sumamente bien. Por suerte en Fallout tenemos un precioso botón para correr más. Bueno, para correr directamente solo. Yo no estoy tocando nada ahora mismo. O sea, le he dado al botón de la Q que tengo yo ahora mismo y camina solo. Por suerte para mí. Pero bueno, para no mataros de aburrimiento mientras que estoy yendo a por Albóndiga ya que está a tomar por culo. Ahora veréis dónde está exactamente respecto a mí. Veis que está a tomar por culo. Pues para no mataros de aburrimiento, ¿vale? Voy a dejaros simplemente esto en cámara rápida. Así que volvemos enseguida. Voy a dejar. Gracias. Bueno, albónica debería andar por aquí ya. No creo que esté muy lejos. Tiene que estar por la zona. Tiene que estar luchando contra los raiders. Pero que no sé dónde coño está ahora mismo. A ver si lo encuentro. No debería andar muy lejos. He tenido un pequeño percance, como habréis ya visto. De hecho, he tenido otro percance ahora. Ya que falta medio sitio aquí. Pero bueno. No sé por qué se me está bogeando tanto. Raider. A volver la cabeza. De un solo tiro, vaya. He tenido que tirar de consola para salir del sitio donde me he caído. Rifle de asalto, chachi. Armadura de saqueador Blastmaster. Cartucho de milímetros. Máscara de hockey. Pistola chino es una mierda. Y armadura sádica. ¿Y esto qué es? Una gorra con gafas. Combustible. Y esto la voy a usar para arreglar la mía cuando se me rompa. Y ya está. Vamos a ver. ¿Qué tengo por ahí de ropa interesante? ¿Podría ponerme esto? Sí. Yo creo que sí. ¿Y qué más? Más que dejo aquí podría ponerme. Queda bastante chula. Ah, pero me jode el pelo. ¿Dónde me queda bien con el pelo? A ver. Voy a poner las gafitas que tenía yo antes. ¿Dónde coño están? ¿Dónde cojones están mis gafas? Ah, que las tengo encima. Anda. Toco de la boya. Bueno, ahora sí. ¡RTG! ¡Albóndiga! ¿Has perdido a tu maestro? ¿Sí? Yo he perdido a mi padre. ¿Quieres venir conmigo? ¡Pues vente conmigo! Ya tenemos a Albóndiga como compañero. Nuestro primer compañero dentro del juego. No es muy útil. O sea, es útil porque distrae y pega, quieras que no. Pero la putada de Albóndiga es que es un poco débil. O sea, se le mata con facilidad. Eso es una putada, la verdad. Pero bueno, voy a ir otra vez a 3x501 corriendo directamente. Voy a teleportarme, que acabaré antes. Es un pedazo de bateo curioso. Ten en cuenta que Albóndiga cada vez que lo quitéis de vuestra party aparecerá aquí en el refugio. Para que lo podáis volver a coger. Pero si muere, si no tenéis la DLC de Broken Steel y tenéis la habilidad para tener cachorritos de Albóndiga, no podréis tenerlo. ¿Vale? O sea, que una vez muera se os irá al carajo. Pero si tenéis la DLC de Broken Steel, una vez llegado creo que al 22, lo podéis resucitar. O sea, podéis tener un cachorrito de Albóndiga siempre esperándonos el refugio 101, siempre que muera. Lo cual viene muy bien. Creo que voy a quitarme el hat de Fallout 4. Esto no lo veréis ya en el siguiente capítulo. Y es que me he dado cuenta de una cosa y es que no... No tira. ¿Vale? O sea... El compás se me estaba rayando mientras estaba yendo por el perro y no sabía dónde tenía que ir. O sea, que lo voy a quitar para el siguiente capítulo, lo siento. Está chulo pero se buquea demasiado la brújula. ¡Puerta Megatón! Primera ciudad del juego. Y tengo intención de quedarme muy poquito aquí. ¡Hola, Lucas! Me llamo Lucas Sims. Soy el sheriff de la ciudad y el alcalde también cuando es necesario. No sé por qué, pero me gustas, chica. Gracias. Dice que eres de buena pasta. Así que bienvenida a Megatón. Si necesitas algo, avísame. Una ciudad muy agradable, señor. ¿Agradable? Creo que nos vamos a llevar muy bien. Si tratas bien a mi gente, puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Correcto, mensaje recibido. Me alegro de que nos entendamos. Y ahora dime, ¿puedo hacer algo por ti? Estoy buscando a mi padre. No, lo siento. Ya bastante tengo con lo que tengo como para andar fijándome en todos los que pasan por aquí. Pregunta por ahí. No me han llamado algunas señas. No, hablemos de esta bomba. ¿Qué pasa? ¿No crees que alguien debería desactivarlo? Nadie de por aquí me inspira confianza para dejarle tocar eso. Además, la mayoría ni siquiera sabe que aún representa una amenaza. Y encima Cromwell y esos chalados de la iglesia del átomo... Eso son la hostia. ...maldito artefacto. ¿Por qué? ¿Crees que serías capaz de desactivarla? ¿Para siempre? Puedo tratar de desactivarla. Ah, de acuerdo. Muy bien. Pero escucha. Primero échale un vistazo. Ve con cuidado. Si haces bien el trabajo, te embolsarás 100 chapas. No va a colar lo de las 500. O sea, que no voy a intentar siquiera. De acuerdo. Le echaré un vistazo. Ve a ver qué puedes hacer. Pero ten cuidado. Y ahora que me estoy ayudando, ¿me puedes decir lo de mi padre? Ahora que lo pienso, sí recuerdo a un tipo que pasó por aquí. Tenía una mirada en sus ojos. Ya sabes, la típica de cuando alguien quiere algo. Estuvo un rato en el bar. Quizá Moriarty pueda ayudarte. Eso sí, ten cuidado. Ese hombre no es de fiar. Vale. Pues muchas gracias. Me tengo que ir. Venga, hasta luego. Que no te he dicho nada, coño. He dicho hasta luego. Que vaya bien. Vale. ¿Y albóndiga? Se habrá perdido. Ya volverá. A veces albóndiga desaparece y luego va a desaparecer. No os preocupéis por él. No tiene mayor que... Bueno, a ver. Moriarty está ahí abajo. Pero primero voy a ir a ver a Moira. Que es la que te vende las cositas. Y me dará una visión para completar su guía de supervivencia del yermo. Que es la primera... Realmente quest que vais a hacer. El tutorial del juego realmente es eso. Hola. Hola. Por detrás del cuerpo se ve lo del cuello raro, ¿eh? Pero es que no puedo hacerle nada. Es por la textura. Claro, conozco bien la vida en refugio. Este sitio de afuera es genial. Ese viene muy bien. A ver, ¿de qué trata el libro? Mira, el yermo es un lugar muy peligroso, ¿no? A la gente le vendría bien una recopilación de buenos consejos. Como una guía de supervivencia. Necesito que un ayudante compruebe mis teorías. Cualquier cosa con tal de evitar que alguien resulte herido. Este tipo de fallos no son ninguna risa. No. Luego simplemente gritan mucho. Me gritan a mí cosas muy desagradables. ¡Puta! ¿Qué ganas tengo de ayudar? No, te ayudaré simplemente. Muy bien. Creo que el primer capítulo tratará de cómo sobrevivir a los peligros del día a día. Las cosas están bien donde están. Y no es seguro ir a buscar comida. Por los peligros de la radiación y las minas de tierra. ¡Anda! Parece divertido, ¿no? ¿Qué quieres hacer primero? Conseguir comida. Bien. Comida y medicina. Todo el mundo las necesita de vez en cuando, ¿no? Así que les hace falta un buen sitio donde buscarlas. No muy lejos de aquí hay una tienda super guay. Necesito saber si aún quedan alimentos o medicinas en sitios así. De acuerdo. Mirar las tiendas super guay. La comida es lo más importante. Pero mira a ver si puedes conseguir también medicinas. Y si no encuentras nada, vuelve de una pieza, ¿vale? Vale. Venga, hasta luego. Bueno, miento, mierda. Mierda, mierda. No quería decirlo hasta luego. ¿Qué te ha caído la búsqueda de... No, aún no lo estoy haciendo. No. Quiero que... Me vendas algo. Bueno, mejor dicho. Quiero venderte cosas. Armadura se ha quedado en Blast Master. No la quiero. Quiero simplemente usar... Las armaduras de seguridad de refugio y la normal las quiero guardar porque yo hago colección de armaduras de refugio. Eso es una tontería, ¿vale? Realmente. O sea, no hace falta que lo hagáis. Pero es que a mí me hace mucha gracia. Armadura sádico. Casco de seguridad de refugio 101 fuera. Bueno, es que no me gustan las ropas de cabeza que digamos. ¿Las hay clases? ¿Me dan lo mismo? Sí. Hay clases fuera. Las normales. Estas las tintadas. Las gas opciones de túneles lo guardo. El informe de laboratorio lo guardo por la ciencia. Y el yelmo lo vendo también. Vale. A ver, armas. Pistola diminuida. Tengo dos. Una en pleno funcionamiento y otra que no. Vale, fuera. Y ya está. No tengo nada más que vender. Aceptar. Y salir. Venga, hasta luego. Voy a ponerme de ropa el mono blindado del refugio 101. Que me encanta, sinceramente. Es la que sale en todos los vídeos prácticamente, el mono blindado. Y ahora nos toca salir de aquí. Mira, ya está el bonica por aquí haciendo el tonto. Me voy a ir ya directamente a un sitio muy importante para nuestra build. Y bueno, realmente para todos. Y es que tenemos que conseguir el primer cabezón de especial. Que es el cabezón de inteligencia. ¿Por qué lo quiero conseguir tan pronto cuando tengo que ir a tomar por culo para conseguirlo? Por una razón muy simple. Y es que, cuanto más inteligencia tengáis, más puntos os darán de habilidad. O sea, que tenemos que ir directamente hasta abajo de todo. Y una vez abajo de todo, vamos a la derecha hasta aquí que es River City. Más o menos está por aquí. Así que... ¿Dónde coño tengo puesto? No, para el norte no. Para el sur tengo que ir. Tengo que ir al sur. Os voy a poner otra vez cámara rápida para que no os matéis del aburrimiento. Ya sé que este capítulo es de muchas cámaras rápidas. Pero es que no quiero mataros de aburrimiento. Y mucho menos quiero que no sepáis lo que estoy haciendo. Quiero que sepáis lo que estoy haciendo prácticamente en todo momento. A no ser que sea simplemente exploración. Pero todo lo que sea relevante para lo que estemos haciendo de verdad en el juego. Quiero que lo veáis. Todos los cabezones van a estar en el vídeo. No os preocupéis. Así que, ahora que tenemos ya el de medicina. Toca conseguir el de inteligencia. Y ya conseguiremos poco a poco los demás. Pero vamos a dirigirnos poco a poco a las cosas. Y ahora consigamos llegar a River City. Que también vamos a tener que ir poco a... O sea, vamos a tener que ir después. O sea, que así simplemente tenemos ya... Me cago en Dios. Tenemos ya... Que digamos el camino hecho. Para ir la siguiente vez. Mira que viene. Unos cuantos de la hermandad de la... De la cerebro proscritos. Unos cuantos proscritos de la hermandad. Me vendría muy bien que uno muriera para conseguir su servo armadura y su arma. Pero no puedo con ellos. A ver lo que les quito. Sabéis que no les quito puta mierda. Y a la que se me giren me van a pegar un pollazo. Con la hermandad de la láser que voy a flipar. O sea, que mejor voy a pasar de ellos. Y ahora sí os poco en cámara rápida. Y volvemos en nada. ¡Gracias! 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 Por favor, espera que te damos el puente. ¡Venga, va! ¡Me espero! Es enorme, eh. Por la coña. Creo que es la ciudad más grande del juego. Ciudad barra barco. Más que nada porque el juego tiene muy pocas ciudades. Voy a guardar por si acaso. ¡Hola! ¡Hola, Jarnes! Busco a mi padre. Ha vivido en un refugio toda su vida. Te he oído. ¡Clarísimo! Gracias, Jarnes. Aquí todo parece correcto. Todo parece correcto, ya lo sé. Pues voy a ir al... Al market. Primero. Voy a robar un par de cositas. Un par de cosas que vea por ahí interesantes. Ya que es la manera más fácil de... De meterme... Armas chachis al principio del juego. Es muy sencillo robar este juego, la verdad. No. Por ejemplo, vosotros cogéis un arma, ¿vale? Con... Con el botón de coger y agarrar cosas. En PC, por ejemplo, yo tengo en la Z. Pero creo que en consola era dejando pulsar de coger cosas. Os veis un sitio en el que no os vean. Veis que pone oculto. Cuando os agacháis pone oculto. Y entonces lo cogéis. Y aquí no has visto nada. ¡Nadie ha visto nada! Pes de escarma, pero oye, es lo que te lleva. A ver. Cuchillo no quiero. Recebalas. Pes de 32 no me gusta nada, sinceramente a mí. No es mala. No es mala. Pero a mí no me gusta. Necesito esa munición. Creo que puedes venderle las cosas robadas a cualquier vendedor. Lo cual es un poco irónico que les estáis vendiendo sus propias cosas, pero bueno. Si quieres una pistola, falta poco para cerrar. Será mejor que vaya saliendo. Estoy pensando en comprar tiguería. Pues realmente quiero venderte cosas tuyas. Así como quien no quiere la cosa. Sí, solo me deja vender cosas que no... Que no es ilegal. Así que voy a venderle el rifle de salto y ya está. Muchas gracias, payo. Vuelve pronto. Voy a equiparme. Ea. Rifle chino de asalto. Está hecho mierda, pero oye, funciona. ¿Qué es lo que importa? Es el mejor rifle del juego, realmente. Y esto, este arma es muy buena. La escopeta de combate es muy, 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 muy buena. Así que también la vamos a robar. Ven aquí, bonita, que te necesito. Espera para acá. ¡Hala! ¡Armado y peligroso! ¡Hola! Este es un follower que tengo puesto yo de mods, ¿vale? No lo hagáis caso. Yo personalmente no lo voy a pillar porque sería... ...la ponerme demasiado cheto y como que no. No tiene mucho sentido eso. Podría coger una nueva arma cuerpo a cuerpo. Podría coger el martillo, por ejemplo, pero no. No lo voy a hacer. ¿Algo más que me interese por aquí? Radaway. Estimulantes también vendían bien, pero no. Coraza de cuero. Esta creo que era buena, la coraza de cuero. Traje de mercenario. Peso 8. Modo de corredor. Modo de mercenario con tasol. Voy a quedarme la coraza de cuero, que creo que era buena. No recordar. A lo mejor se me ha ido la pinza, pero creo recordar que era mejor que el que tengo yo ahora. A ver. Si era mejor o no. 12 y no está nueva. La que tengo yo antes sí que era nueva. Pero bueno, sí. Yo creo que así vamos bien, ¿no? Así vamos, chachi. Vale. Ahora sí, vamos a ir a lo que tengo que hacer. Cubierta de vuelo. No, tengo que ir al laboratorio. Ya que mi cabezón está en el laboratorio. Puerta Upper Deck. Que creo que era aquí en Upper Deck. Donde tenías que ir para ir al laboratorio. A River City Clinic. A ver. Laboratorio de ciencia, por aquí. Vale. No nos iba a molestar, no te preocupes. Laboratorio de ciencia. Y... Ahí está. Mi cabezón de inteligencia para tener 10 de inteligencia. A veréis. Ahora ya tengo 10 de inteligencia. Que lo cual ahora ya puedo maximizar. Toda la experiencia que consiga a partir de ahora. Me dará los máximos puntos de habilidad. Lo cual es lo mejor que podéis hacer. Vale. Voy a irme de aquí. Porque realmente si voy aquí y hablo con la Doctora Lee. Voy a avanzar la historia. Y no quiero avanzarla aún de esa manera. Quiero avanzarla poco a poco. Como debe ser. No quiero avanzar a trompicones. Ya que podéis hacerlo. Vale. Podéis avanzarla a trompicones. Pero no quiero. Quiero hacerlo como es debido. Marketplace. Si tengo que salir de Arriba City ya. Es un poquito raro salir de Arriba City. La verdad. Es un puto laberinto. A día de hoy. Todavía no sé exactamente cómo irme de los sitios. Puerta de Cantelli. No, no. No quiero abrir puertas que no tocan. Marketplace. Ahora me voy a Stairwell. Y Stairwell me voy a Kikrafor. Puerta de Arriba City. Ahora ya está. Ya estamos fuera. Y ahora ya podemos salir de aquí. Y hacerle caso a Moira. Y hacer sus misiones. Quita de esto. Tengo que hacerlas. Y en supervivencia de yermo. Tengo que ir a las tiendas super guay. Pero primero voy a hablar con Colin Moriarty. Que estaba en Megatón. Esperándome. Diciéndome hola que hace. Así que vamos allá. No, por aquí. ¿Cuánto munición tengo ya? ¿Del rifle? No muchas. Pero oye. Ahí vamos. El rifle chino. Rifle chino ricudeiro. A ver. ¿Dónde está el bar de Moriarty? Estaba por aquí. Aquí está. Bar de Moriarty. Luego quiero que me digáis vuestra opinión sobre una cosa. Pero primero. Quiero hablar contigo. Bienvenido a Moriarty. Mi bar, mi hogar, mi pedacito de cielo en este pueblucho de mala muerte. Lo que haga falta. Si tienes las chapas, claro. Por favor, siéntate y ponte cómodo. Tus problemas son agua pasada. Estoy buscando a mi padre. Dios mío. Eres tú. Era solo un bebé. ¿Cómo has crecido? No te das por vencida, ¿eh? Ni antes ni ahora, por lo que veo. ¿Cuánto tiempo? Ah, sí. Tu padre pasó por aquí, pero se fue enseguida. Consiguió lo que buscaba y se fue. Supongo que tú harás lo mismo, ¿no? Mi padre y yo no lo hacíamos en el 1-1-1. Bien, te sabemos que lleva de los cientos años sellado. Solo quiero encontrar a mi padre. ¿Sabes dónde estás? Me caes bien, así que no me andaré con rodeos. Ah, sí me gusta. Tu padre estuvo aquí, pero ya no está. Y sí, sé a dónde fue. Pero lo que me pides es información y la información es un bien de consumo. Por 100 chapas te digo dónde está tu papá. Es un precio justo. No me digas que no. Pero no tengo 100 chapas. Bueno, no pasa nada. Voy a ayudarte de todas maneras. Ya sabes, por los viejos tiempos. Si no tienes chapas para pagar por esta información, quizá puedas hacerme un favorcito. ¡Cualquier cosa! Te la va a chupar. ¿Estás impaciente? Eso está bien. Me alegro de encontrarme por fin en esta mierda de sitio a alguien con sangre en las venas. Le di a ese yonky de plata una buena cantidad de chapas. Decía que podía empezar a pasarme Jet y Psycho por un módico precio. Pero no lo ha hecho. El problema es que se ha alargado con el botín y se ha instalado en Springvale para inyectarse algo y quedarse groggy. Si consigues las chapas que me debe, te las quedas. Mejor dicho, me pagas con ellas, claro. Vale. Debo irme. Tengo que hablar con Silver. Hola, Lucy. Sí. Sí, claro. ¿Puedes darme información sobre Arefou? ¿Dónde está? Arefou está al noroeste de Megatón, en un antiguo puente sobre el río Potomac. Si sigues lo que queda del río, no tiene pérdida. A ver, ya está. Eso es lo que yo quería saber. Vale. Muchas gracias. Oye, gracias por hacerme esto. Significa mucho para mí. Este señor quiere que reviente Megatón. Por favor, continúa. Estoy cautivada. Por fin, alguien con un poquito de civismo y sentido común. Represento a ciertos intereses. Y esos intereses ven en esta ciudad, Megatón, un obstáculo para desarrollar un floreciente paisaje urbano. Aquí no hay nada que te ate, ni te afectan los asuntos, ni el destino de este pozo infecto. Podrías ayudarnos a erradicar este pequeño punto del mapa. Continúa. Te escucho. La bomba atómica sin detonar que da nombre a esta ciudad sigue pero que muy activa. Solo precisa un poco de... Motivación. Tengo en mi posesión una carga de impulsos de fusión construida con un propósito concreto. Detonar esa bomba. Tú la adosarás a la bomba. Y luego recibirás tu paga. Muy generosa. ¿Qué dices? Quita chapa más y acepto. Tengo una propuesta. ¿Quieres oírla, Burk? Esto me intriga. Dime... Digo aquí, cariño, seguramente no querrás lastimarme. Y por las fuerzas. ¿Quieres? ¿Quieres? Bueno... Sí. Sí. Creo que se puede arreglar. Ala. Debo admitir que me pareces... Un encanto. Si haces esto por mí... Ni te imaginas lo agradecido que puedo llegar a ser. Coge la carga de impulsos de fusión y colócala en la bomba. Luego ven a verme a la torre Tempeni. Allí te mostraré lo que es auténtico poder. Hola, tengo que irme. Básicamente este hombre nos ofrece cargarnos Megaton y nos dará una casa en otro lugar. Obviamente tengo que hacer primero lo de Moriarty y llevarme un cabezón que hay en esta zona, ya que si no tendría bastante poco sentido lo que hago aquí. Así que simplemente quiero conseguir primero lo otro. Quiero conseguir el cabezón, quiero conseguir las misiones de esta zona. Y luego ya pensaremos si volamos Megaton o no. Eso lo diré elegir a vosotros. A mí realmente me importa un pepino, cargarme Megaton o no. Todas las veces que he estado en este juego la verdad es que nunca he reventado Megaton. Pero quiero dejaros elegir. Quiero que eligieros vosotros mismos si queréis que reviente Megaton o no. Voy a ver si tengo habilidad para abrir la cerradura de Megaton. Creo que no. La de la casa de Lucas Sim. Bloqueada a medio y creo que no puedo. No, necesito que anzúo 50 y tengo 25. Así que no puedo abrirla, de momento. Aún se consiga el cabezón de Lockpick que ahora aún no tengo. Así que va a ser que nada. A ver, mapa local no. Misiones. Me ha mandado super guay. Y tengo que también ir a Springvale que está aquí al lado. O sea que primero iré a Springvale para conseguir lo de Moriarty, su deuda. Y luego ya a partir de ahí haré lo demás. Vamos a Springvale en un momento. Nos llevamos eso, devolvemos la pasta a Moriarty y creo que ya será hora de decir adiós por ahora. De que estamos haciendo bastante largo esto. O sea, pensaba que la roca esa de ahí abajo era un Yawai y me estaba acojonando. Bueno, va. La cuestión. Tengo que ir a Springvale. Tengo una casita aquí, por cierto, quiero comentaros. Tengo una casita aquí. Tengo un par de cosas aquí, ¿vale? Que son ítems de un mod, pero no los voy a coger. No lo veo justo. Activar Switch. Y aquí tengo una casita, ¿vale? Un mini hideout que tengo. Que es para dejar cositas. Esto es un mod de PC, ¿vale? Esto no lo tenéis en consola. Así que no intentéis buscarlo porque va a ser que no. Mini hideout key. Que es la llave escondite. Para dejar las cosas. Si no podéis compraros una casa en Megatron o dejarlo en alguna caja concreta en el juego que sepáis que no van a robaros. Todo boxeo. Eso es para subir sin armas. Combates sin armas. Así que... Desarmado 20 en uno. Y ya está. Pero vamos a devolver primero las chavas de Colin Moriarty. El tío no debería andar muy lejos. Está aquí dentro en principio. Rancho pequeño. A ver. ¿Quién puñetas eres tú? ¿De dónde has salido? ¿Te envía a Moriarty? Sí, me envía a Moriarty. Dice que le deis ver varias chapas. Qué cabrón. Miente. Lo que quiere es que me mates. Esas chapas son mías. Me las he ganado. Un momentito. Voy a hacer una cosa. Y es que te da la música de la radio porque solamente me salte copy. Si no... O sea que fuera... Aún así suena. Le sale la polla a sonar. No sé por qué. ¿Se quito música entera? Suena igual la radio. No sé por qué. En fin. Voy a dejarlo como está. Que era más o menos por aquí la música, creo. O sea, la conversación. Oye, si me las chapas te diré que te has ido. No me conoces. ¡No! Te voy a Moriarty tenga razón y tú serás un junkie. Me siento fatal por cómo me tenía que ganar la vida, ¿vale? Me metí a Psycho para borrar los recuerdos. ¿Quién te crees que eres para juzgarme? Ten, dale a Moriarty sus putas chapas y dile que se las meta en el culo. ¡Ay! Vale. Si me das unas cuantas chapas, le diré que te has ido. ¿Harías eso por mí? Nunca esperé que le importara a nadie. Toma. Eres buena gente. Vale, me das 300. Y decimos que aquí no ha pasado nada. Eso me parece lo más correcto del mundo. O podría matarte y llevarme todo lo que tengas. Bueno, solo tienes un revólver. No me importa una mierda entonces lo que tengas. ¡Que te den, mujer! A ver, la cuestión. Voy a poner la escopeta de combate. Voy a recolocarme las cosas. Voy a ponerme la escopeta de combate en el 2. Esto en el 3. El rifle chino en el 4. Y el flecazo en el 5. Y creo que así quedamos bien. ¿Escopeta tengo balas, acaso? No, no tengo ninguna bala. No me sirve mucho, pero bueno. La escopeta de combate es una mejora de amateur juego. Y siempre merece estar en cualquier inventario de cualquier partida. Así que vamos a viajar a Megatón. Entrega una misión a Moriarty que nos dé información y me nos piramos. No, no quiero nada de ti. ¡Lárgate! ¿A cuánto tengo el karma? Por cierto, es que este juego tiene un sistema de karma un poco extraño. Sigo siendo bueno, que me he puesto a robar. Obviamente las cosas malas como robar, volar Megatón, etcétera, etcétera, te dan mal karma. Y las cosas buenas como... Creo que se me ha petado el juego. Bueno, como un juego de Bethesda, este juego está a petar de bugs. Y como veis se me había petado un momentito. Así que simplemente he tenido que cargar el anterior... O sea, he tenido que salir tirando de alto F4. Y cargar el punto anterior de control. Que era básicamente fuera de Megatón. Así que simplemente he vuelto hasta aquí otra vez. Es tradición ya que se peten los juegos de Bethesda. O sea, Skyrim petaba. Oblivion petaba. Fallout 3 peta. Fallout New Vegas peta. Fallout 4 peta. No tanto, pero también peta. Todo peta. Si es de Bethesda peta. A ver, ¿dónde coño está Moriarty? Nada, hablar con Moriarty, no contigo. Feo. Creo feo. Moriarty. Tengo la planta de arriba. Moriarty. Esta chica también es de un mod, ¿eh? Moriarty. Cago en su puta vida. Moriarty. Me va a tocar esperar a que sea por la mañana. Si no me va a hacer ni pudo caso. Moriarty. Es de día. ¿Dónde coño estás? Se ha ido fuera. La madre que lo parió. Cago en la puta que parió a Moriarty. Moriarty. Coño, ya era hora. Moriarty. ¿Unas cuantas chapas para averiguar dónde fue tu padre? El yermo puede resultar un lugar realmente implacable. Te dice tu estúpido, por favor. ¿Puedes decirme ahora dónde está mi padre? Bien, espero que le diera... Ya veo que te has ocupado de nuestra oveja descarriada. Sabía que podría contar contigo. ¿Verdad que sí? Si me das 100 chapas, estamos en paz. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Me pretende que te pague? Es lo que tiene la economía, muchacho. Tú tienes algo que yo quiero y yo tengo algo que tú quieres. En esta vida no hay nada gratis. No, si ya... Yo te dije que solo te pagaría si lo hacías bien y te encargabas de todo. Ya estás soltando la pasta. Vale, toma tus chapas. Vale, si no era tan difícil. Está bien, tu padre se pasó por aquí, pero no se quedó mucho tiempo. Dijo que tenía asuntos importantes que atender y partió para la ciudad. Algo relacionado con Radio Galaxia. Creo que deberías empezar por allí. Que se te dé bien la caza. Y gracias por las chapas. Hala, de nada. Lo que te he dicho. Tu padre estuvo aquí un tiempo, pero no se entretuvo. Dijo que iba a la emisora de Radio Galaxia, al sureste, en DC. Hala, gracias. Hasta luego. Una pena que haya que irse. Ah, que sí. Hola. Me alegro de que hayas vuelto. Ah, pues nada, Lucy. Igualmente. Pues nada, ya tenemos acabada la emisión de Colin Moriarty. Nos ha enviado a Radio Galaxia. Está un poquito a tomar por culo. Pero aún no vamos a ir. Vamos a ir a hacer la guía de supervivencia del yermo. Que es una parte más divertida del juego. Bueno, divertida. Interesante ya que es el tutorial realmente del juego. Pero bueno, lo voy a dejar ahí ya. Que ya vamos bastante. Y que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.